Música Hoy en Butacas Vacías tenemos la dicha de estar con Don Amado García, abogado de Barcelona y un converso que nos va a contar en este espacio todas las maravillas que Dios ha derramado en su alma ¿No es así Don Amado? Sí, lo intentaré Bueno, en primer lugar, cuéntenos un poco cómo se alejó de Dios, lo primero, para empezar esta historia A ver Don Javier, primeramente, muchas gracias por esta posibilidad que me brinda de estar aquí en Butacas Vacías para poder dar testimonio de lo que ha significado y significa Dios en mi vida personal y familiar Bueno, vamos a ver, yo nací dentro de una familia católica donde mis padres eran de rosario diario y dentro de esta educación que se me transmitió en favor del orden, tanto material como espiritual pues he sido un niño feliz y un adolescente feliz Inclusive, recuerdo que a los 17, 18 años, sentí una llamada para el sacerdocio que luego se diluyó, quizás por mi falta de perseverancia y bueno, el declive de mi vida espiritual viene dado cuando, en septiembre del año 2002, mi matrimonio se viene abajo y es entonces que, pues, yo marcho de casa en consecuencia de unas situaciones que se vivían bastante conflictivas y durante cinco o seis meses viví, pues, prácticamente en una bola de cristal en una casa que me prestó un hermano mío y intentando, pues, rescatar y colocar las piezas que se destruyeron porque el matrimonio es como un cristal cuando se pierde, pues, cuando se rompe es difícil encajar nuevamente las piezas y en esos cinco o seis meses al no poder lograr que efectivamente este matrimonio se recompusiera empecé a salir empecé a salir a rozar y a salpicarme con el mundo y dentro de estos vaivenes posteriores a los cinco o seis meses conozco a una chica, a una mujer 19 años más joven que yo de la que, pues, me engancho de manera impresionante en ella, pues, encontré ese cariño que en ese momento yo necesitaba si bien es cierto en esos cinco o seis meses me refugié en Dios pero la propia situación y los propios amigos pues, me llevaron a a prácticamente mundializarme claro, lo primero que tenía que hacer es legalizar su situación con relación a Dios así es, eso mismo y entonces, en abril del año 2003 empecé a vivir irregularmente con esta persona es decir, a convivir con esta persona a partir de allí empieza una cruz espiritual para mí porque, si bien es cierto asisto a las misas yo prácticamente no comulgaba ¿por qué digo prácticamente? porque en muchas ocasiones incluso para yo sentirme bien conmigo mismo buscaba a sacerdotes que de alguna manera me pudiesen dar la absolución es decir, sacerdotes que pues, de alguna forma sean laxos en sus en sus en sus vivencias en su en su manera de ser y buscaba la solución porque yo es que necesitaba recibir la comunión pero no podía hacerlo de manera normal aclaremos que si no se está en gracia de Dios como lugar es algo sacríle así es está muy claro así mismo entonces vivía efectivamente en sacrilegio tras sacrilegio porque una vez que yo recibía la absolución no tenía y si bien si en algún momento lo tuve no lo cumplía el propósito de enmienda de poder dejar esa relación irregular estando casado al ver toda esta situación aproximadamente finales del año 2003-2004 solicito la nulidad canónica de mi matrimonio en aras de poder regularizar esta situación con esta persona porque es que además tenga en cuenta que yo del primer matrimonio tengo tres hijos hijos a los que llevaba a mi casa si ni es cierto nunca di motivo para un escándalo grave pero si me veían estos hijos que estaba viviendo con esta persona y todo esto para mí era un peso brutal un peso brutal para mi espiritualidad que hasta la fecha septiembre del año 2002 en que yo estuve viviendo con mi ex mujer todo era pues correcto y todo era ordenado en el ámbito espiritual en el rector si si entonces como salió de esta situación de pecado cual fue el punto de inflexión para darse cuenta que por ese camino iba camino del infierno si le pasaba algún accidente entonces como fue fíjese que cuando vivía en esta situación no pensaba en la muerte no pensaba en que en algún momento Dios podía llamarme y cogerme en pecado mortal en pecado grave y condenarme efectivamente estaba tan ciego dentro de la relación que tenía en ocasiones inclusive con esta persona se rompía la relación y dejábamos la relación dos o tres meses en esos dos o tres meses en que yo me encontraba solo y ella marchaba del domicilio yo buscaba pues también ese apoyo mundano en otras cosas nunca alcohol ni drogas no sino simple y sencillamente el mundo el mundo es lo que a mí me atraía todo lo que era cuestión de pues dinero inclusive trabajaba para para ganar dinero solo para ganar dinero y además pues para divertirme y salir y pasármelo bien con los amigos entonces este punto de inflexión viene aproximadamente en junio junio-julio del año 2009 en junio-julio del año 2009 tuvimos una discusión muy fuerte con esta persona que por cierto no era mala persona lo que pasa es que las compatibilidades eran 19 años más joven que yo entonces decido cortar esa relación lo hablamos ella lo entendió pero yo veía que transcurrían los días y me faltaba fuerza así que decidí marchar a Lourdes decidí marchar a Lourdes donde ya había estado en varias ocasiones con mi ex mujer con mi madre para mí Lourdes ha sido pues un puntal espiritual muy importante y entonces marcho a Lourdes durante aproximadamente unos 14 15 días estuve con las hermanas del amor de Dios que ya me conocían hicieron oración por mí y en ese término de 14 15 días conocí a un sacerdote franciscano con el que empecé a hacer amistad y resulta que este sacerdote tenía un don especial tenía el don de profecía y hablando con él pues me empezó a sacar cosas de mi vida sin que yo se las hubiese contado decidí confesarme con este sacerdote con este sacerdote este sacerdote me dijo tantas cosas que yo me quebré y rompí a llorar y le dije que yo necesitaba la fuerza suficiente como para poder dejar esa relación y ordenar mi vida este sacerdote me confesó y me hizo unas promesas al final unas promesas si es que yo actuaba correctamente me comentó que esa persona si bien es cierto no era una persona pues negativa esta persona Dios la necesitaba para otra cosa y a mí también y que teníamos ya que dividir nuestras vidas y dejar la vida de pecado porque estábamos viviendo en pecado en pecado mortal entonces efectivamente yo hice la promesa en Lourdes de dejar esta relación y además me comentó ciertas cosas añadidas incluso una una de ellas para el día de mi muerte si es que yo seguía un buen camino si entonces yo salí de Lourdes que me ocurrieron varias cosas que fueron preciosas pero que no es ahora un momento usted al ver que ese sacerote hablaba cosas de su vida entendió que venía de Dios que era un hombre santo y que venía de Dios entonces inclusive cuando yo marchaba de Lourdes por la carretera yo mismo me preguntaba cómo es posible que haya podido vivir esta situación y varias situaciones bastante providenciales bueno también fue una gracia de la Virgen que nos hemos dejado de hablar de ella principalmente Lourdes fue la Virgen la que fue la Virgen efectivamente fue ella un detalle es que siempre ha tenido conmigo en el curso de mi vida y bueno entonces yo estaba en el coche y me pensaba cómo es posible esas promesas y fíjese usted en ese momento quizás sea demasiado yo iluso que no lo suelo ser en mi carrera pero bueno vi un arcoiris como que me decía la promesa que te he hecho la promesa que te he hecho ya sabemos que en las escrituras el arcoiris significa que nunca una promesa que hizo Dios a la humanidad en este caso concreto a Noé de que nunca más iba a haber diluvio pues a mí se me hizo yo sentí que lo que te he prometido se va a cumplir si tú sigues el camino correcto que ese santo sacerdote pues me había comentado llegué a Barcelona hablamos con esta persona y efectivamente acordamos en que la separación tenía que hacerse intenté estar lo menos posible en la vivienda porque sabía que si yo me quedaba allí podía destrozar todo todo lo que había construido en Lourdes esto para mí era fundamental y efectivamente nos separamos como este programa es muy corto y esto daría para profundizar mucho más pero vamos a intentar resumir un poco ¿cómo fue ese cambio de vida? ¿cuándo decidió realmente vivir en gracia de Dios no pecar más y empezar ¿cómo fue ese proceso? vamos a ver una vez que yo vengo de Lourdes que bueno es aproximadamente a finales de julio agosto del año 2009 habiendo hecho ya esta promesa y viviendo ordenando mi vida ya es decir viviendo efectivamente pues solo en oración cumpliendo con los preceptos y tal en noviembre del año 2009 yo conozco a mi actual mujer ya tenía la unidad canónica le ayudó a recorrer el camino a la conversión sí efectivamente una mujer sensata una mujer delicada una mujer de la cierre a pesar de todo ello empezamos una vida lógicamente ordenada dentro del matrimonio pero no había una profundidad éramos sí efectivamente ir a misa los sábados los domingos pero no había una profundidad espiritual es entonces que en febrero en febrero marzo del año 2000 ¿cómo fue? el año 2014 2014 Jesús B que le voy a llamar así un gran amigo nuestro común me invita a un grupo a un retiro y efectivamente luego de muchas llamadas de esa constancia y persistencia de este gran amigo que también ha sido cliente y tal pero principalmente amigo yo asisto en abril del año 2014 a un retiro en el monasterio de un monasterio en Tiana y es allí que yo siento que Dios me ama que Dios me perdona y que Dios quiere algo nuevo para mí yo salgo del retiro totalmente impactado por una experiencia particular que porque claro todos somos diferentes Dios nos ama a todos pero cada uno tiene su personalidad y Dios se manifiesta en todos nosotros de manera diferente y a mí me cogió de una manera especial que yo lo sentí y sentí el amor de Dios totalmente y sentí que estaba alejado de Dios a pesar de ir los sábados y domingos a misa estaba alejado de Dios y me di cuenta que no basta con ir los sábados y domingos a misa para estar con el Señor sino hace falta más y que es si ese cruz que le pedía el Señor ese era un compromiso especial compromiso que no entenderé sino en el transcurso de los meses esto en el año 2014 en abril de 2014 lo retiro luego en septiembre del año 2014 por medio de Jesús B conozco al padre José Gallego que fue exorcista del archidiocesis de Barcelona y se me invita a ser palanca de exorcista durante unos meses y efectivamente asisto a exorcismos especialmente por parte de una de una chica a la que yo tengo mucho respeto y tenemos mucho cariño las personas que hemos asistido a los exorcismos de esta señorita y entonces bueno ahí yo veo cosas y percibo cosas que efectivamente son sobrenaturales tanto por parte del mal no me refiero a un mal abstracto no me refiero a un ente que no es preternatural así preternatural sino me refiero al demonio veo cosas sobrenaturales y también veo por otra parte la grandeza y la fuerza de Dios en las manos del sacerdote en la palabra del sacerdote cuando empieza el exorcismo y todo esto le va cambiando profundamente la vida pero es un proceso es un proceso efectivamente en noviembre del año 2014 fíjese como se van desarrollando las cosas en noviembre del año 2014 mi mujer hace el mismo retiro y entonces los dos ya cogidos de la mano vamos hacia la casa del padre por decirlo de alguna manera ya cogidos de la mano y es entonces que viene ya viene para ambos una serie de experiencias y gracias que si bien es cierto vamos teníamos una paz y una tranquilidad dentro del matrimonio pero ahora se multiplican por cien es una vida más plena más plena así es así es esto es difícil de expresar con palabras ¿cómo le cambio la vida? ¿cómo tiene esa felicidad? porque bueno en el trabajo tendrá problemas me imagino pero ¿cómo esa felicidad por encima de las coyunturas de la vida cotidiana? bueno una persona que ha entendido el amor de Dios una persona que ha entendido lo que es el perdón para con los demás e inclusive el perdón para con uno mismo porque si bien es cierto uno puede perdonar a los demás pero muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos porque cuando hemos llevado una vida desordenada durante un tiempo hemos cometido errores y esos errores están inconscientemente dentro de uno y también hay que perdonarse entonces esto va cambiando en el sentido de que si bien es cierto todas las personas tenemos nuestras cruces y los problemas siguen el enfoque que uno le da a todas estas problemáticas de la vida cotidiana de la vida son diferentes porque uno se da cuenta que esta vida y toma uno conciencia de ello ya no de una manera teórica sino práctica de que todo esto es temporal que todo esto es temporal que esos problemas se pueden entregar se pueden entregar y poner a los pies de la cruz de Cristo para poder compartir con él ese sufrimiento que tuvo en la tierra por salvarnos a nosotros y ese sufrimiento entregado a los pies de Cristo sirve para trascender nosotros también y estar junto a él para un día obtener por fin con la muerte esa felicidad definitiva es negarse lo mismo y seguir la cruz de Cristo una cruz que es un yugo suave y llevadero dice nuestro señor tampoco pensemos que seguir al señor bueno los santos pues han experimentado muchos sufrimientos pero siempre tenían una alegría y una fuerza interior para sufrir por amor a Cristo en qué cruz no tener cruz así es así es y luego hay una experiencia ya tremenda que bueno que tuve en varias ocasiones a partir de febrero del año 2015 una experiencia de luego de recibir la comunión una experiencia impresionante y luego en abril del 2015 siento una llamada luego también de recibir la comunión una llamada muy fuerte de hacer un grupo coordinar un grupo para predicar en las calles una locura yo lo sentí esto de manera muy potente que sería para hablar de manera bastante amplia pero muy potente en el corazón como si alguien me dijese algo es una locura aparentemente una locura pero bueno es la realidad y efectivamente a pesar de que porque las personas somos débiles le daba largas a esta a esta llamada que sentía de hacer un grupo para predicar en las calles y dar testimonio en las calles porque así como no me avergoncé de pecar en público a mí se me pedía también un testimonio de fe de la palabra de Dios en las calles que tampoco yo me avergonzaría de él en público que bonito esto del grupo sería para otro programa vamos primero a acabar este y le pedimos ya un mensaje final para todos los televidentes que ven este programa que tal vez estén alejados de Dios que tal vez sean creyentes pero su vida pues no sea muy plena que les aconsejaría para vivir el amor de Dios para buscar la santidad determinarse a seguir la cruz de Cristo Dios nos llama por distintas maneras de distintas formas Dios nos llama por medio de un amigo Jesús B que me llamó para ir al retiro persona que se ha repetido en varias ocasiones en el transcurso de este intentar crecer entonces yo creo que hay que estar atento a la llamada de Dios puede ser por medio de una enfermedad puede ser porque le falta a una persona del trabajo puede ser en la calle con un mendigo que está pidiendo limosna o puede ser quizás con una sensación cuando pasa una iglesia que tenemos iglesias cada 5, 6, 7 calles en prácticamente toda Europa Occidental de entrar a la iglesia entonces estas son llamadas de Dios del Espíritu Santo para poder acercarnos a Él decir que el tiempo es ahora que no podemos dilatar la conversión porque hasta que uno no está converso y no ha sentido el amor de Dios no se da cuenta la la delicada situación y la temeridad y locura que es vivir sin Dios porque en cualquier momento nos podemos morir y podemos condenarnos entonces la llamada es ahora todo es incierto el dinero es incierto el trabajo es incierto el amor es incierto todo es incierto lo único cierto es que nos vamos a morir por lo tanto si a través de este programa por ejemplo este sencillo programa pues escuchan la voz de Dios que no endurezcan el corazón y espero que le ayude vamos también a poner el programa en manos de la Santísima Virgen con la vocación de Nuestra Señora de Lourdes para que atraiga a muchos hijos así y Dios mediante seguiremos hablando con usted del grupo de San Juan Bautista y demás temas pero yo creo que como anticipo y como pincelada sí que ha quedado ese testimonio muchas gracias ha sido un espacio más de butacas vacías donde hablamos de temas que no están de moda en los medios de comunicación en este caso una conversión una persona que estaba en el mundo y Dios le fue llevando a cambiar de vida y desde entonces sigue la cruz de Cristo pero la lleva con alegría porque sabe que el camino de la santidad es el camino del cielo y no puede haber santidad sin oración y sin sufrimiento pero aquí ya en la tierra es un camino alegre hay más rosas que espinas aunque esas espinas se pueden llevar por amor y sin sufrimiento y sin sufrimiento y sin sufrimiento